Ya me destiñó, ve, dale Angie, si ya, nuevo, recluta firme, recta, como chilillo, como chilillo Angie, firme recluta, este es el siguiente paso, paso de confianza, eso, bien, la Carmen, vaya, anda seria, cama, anda seria, muy seria, va, para que hice después, ajá, para que haga confianza, la que es yes, para que es yes, recto, recta, 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 uno, cierra los ojos, uno, dos, tres, siempre, 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 nada, 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 que raro le hace, rescate a Johnny, es que ella se ajolota, porque nadar si puede, la aventaron, no, es que, es que nadar si puede, pero ella se ajolota mucho, me tiré bien, si, te tiraste bien, ya puedes Angie, va la Casey, oiga, la Wendy, como se burla, oiga, la Casey, hoy de cara Wendy, no, la Casey, que agarre confianza, no, y que le dice, vengan, aprenden a nadar, ahora, va la Andrea, cama, eso, cama, por lo menos la Wendy está detrás de salir, va a ir a un lado, se queda, mírame, eso, eso tiene razón, lo que dice la Betsy, tiene razón, porque el otro día, que estábamos trabajando, y usted dejó de grabar, las bichas se vinieron para acá, la Andrea, la Wendy, todas, se vinieron para acá, y empezaron a nadar, no, la Carmen, ella chambreando en el teléfono, lo que dijo Pei, pero que pasa, que los Pei sacaron, no, aprenden a nadar, pero venga, el lunes, el lunes, el lunes, y mire cómo están, nosotras dos cosas le teníamos que dar, nosotras dos cómo le teníamos, no, el tiempo, Pei, para la próxima que salgamos, no saca ni una, que van a aprender a nadar, y que no hayas echado, mira, hay que muchos se acostumbran al chaleco, y que Pei la va a sacar, Sí, sí, al menos, se pasa la piscina, al menos, cuando yo, cuando yo me tiraron de la sura, que decía Camarón de Malo, no la agarren, no la agarren, Pei, y a huevito me tocaba tirarme, sí, ahora sí, que ahora nada, ni para allá, ni para allá, pues ya puedes, Andrea, no te joloteas, aquel día bien nadaste, solo no te joloteas, dale, si aquel día se pasó la piscina, a cama, ese día, ese perrito, pero ella anda nadando, pues sí, yo también, como que es la tiny, pero anda nadando, va, a ver, como la tiny, va, Mira cómo le hace la carne, Sí, más o menos, Tranquila, tranquila, No te joloteas, Los pies, los pies, Vaya, Dale, 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 para la grada, dale, para la grada, dale, para la grada, No te joloteas, Andrea, dale, Dale, voy a poder, Dale, dale, para la grada, Ella puede, Y así le dice en la mañana, Al otro lado, a la grada, Ahí está la grada, Para allá, para la grada, Cama, yo no me quería reír, pero usted, Cómo le hizo, Cómo le hizo, cama, Cómo le hizo, Cómo le hizo, Y ahí va, cama, donde está, No es porque no me reía, porque así me veía yo también, Uno, Dos, Tres, Eso, Eso, Lipe, Me trae calzonetas, pero no puede faltar también, Mi hijo, Le, lo pongo, Que se, Ponga, Que se, No, de verdad, no me lo pongo, Mira, La victoria, Sí, Carmen, Así venía a practicar por lo menos, Mira, Cama, es que ella le hace bien raro, Así ve, La Carmen, así le hace, Como que va paliando, Sí, Como que va paliando, Sí, Es abierto, No así, Ay, La Camila, Como que es sapo en el agua, Tranquila, No tienes que cubriarte nada, Tranquila, Camila, No, Tranquila, Tranquila, Camila, No te jolotees, Tranquila, Ya ve, Ya puede, La Casey, No te jolotees, Casey, No te jolotees, Uno, Recto, Y, Tres, Y, 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 mire de la ancha y ahí va el niño nadie saca papá y ahí no la cama yo siento que veis yo siento que usted imitando a henry estaba dale dale pero primero así mire la norma está temblando está imitando a henry mire mire henry atrás ella ve la normal está imitando a ver a tener más pera te fue en la toda el agua sacó y la vez así no pero fíjate que la picha está muy miedosa necesita quitarle el miedo necesita quitarle el miedo mire de aquí lo agarra uno pero salvavidas de aquí me agarraste paterna cállense cállense escuchen el resto de la vez carmen carmen es como que vas abriendo no es así los pies no lo olvide uno dos tres vaya subí los pies ahí es donde se ajolotó es que ahí es donde se ajolota porque no sube déjala déjala que salga por la grada déjala que salga mover los pies ay no si hayan de practicando la andrea aquí uno la higiene ni puede pero muchos de ajolotas no porque puede y es fácil lo que vos decís que queda parada ah vuelte gato para que se quiten el miedo se abogó dice dice que se fue para el más allá y regresó a la virgen del carmen va así ve así cabalito así cabalito imagínate que es más alto y hacerse la que tiene que enderezar pero si vos te has parado no no te has parado por qué la gente la gente que es sexy vieja que es sexy vieja eso gladi que vergüenza para que para que agarre este como se llama la bomba con tenis viene la calle a ver heidi 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 no necesitamos que nos enseñe a un volado presa 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 de la vieja acto de fe te vas a poner aquí más la orilla más la orilla más un poquito más dale vas a poner ves y quita yo te voy a dejar caer vos no tienes que meter la mano y nada solo dejarte caer así para atrás rectecito espérese dale más instrucciones para espérese cama las nalgas ni nada tiene que caer rectecito uno espérese espérese ey ella se tiró bien exacto